Música El día de hoy aquí en casa vamos a hacer tortita de papas con verduras y vamos a hacer una sopita de garbanzos con lentejas y les quiero enseñar como hacer la receta estas tortitas se las puedes dar a tus niños para acostumbrarlos a que coman verduras las tortitas son bien económicas y las puedes acompañar con cualquier cosa ¿por qué? porque la única base que necesitas son las papas y le puedes poner las verduras que tú consigas, las que estén de temporadas y así te van a salir súper económicas y lo que vamos a necesitar para esta receta es son dos papas previamente cocidas y peladas tantito chayote rallado tantita zanahoria rallada y calabacita rallada ya que tenemos todos estos ingredientes vamos a mezclar estas tres cosas con la papa pero primero vamos a machacar tantito la papa como yo no tengo una de esas cositas para machacar frijoles ahorita se me fue el nombre de como se llaman estoy usando un tenedor pero vamos a machacar muy bien las papas lo más que podamos si las machacamos las machacamos bien fuertes hasta que nos queden como un puré ya están machacaditas las papas le vamos a echar la verdura le vamos a echar la calabacita la zanahoria y el chayote y vamos a revolver muy bien todos los ingredientes y vamos a sazonar esta mezcla ya sea con sal, pimienta, ajo o la especie que a ustedes más les guste se me olvido mencionarles que también vamos a necesitar un huevito y este huevito lo vamos a romper y se lo vamos a echar a la mezcla aquí ya incorporamos el huevo y ahora vamos a mezclar nuevamente todos los ingredientes para que se haga como una masita y podamos formar las tortitas y una vez que ya esté bien revuelta la mezcla de la papa con las verduras el sazonador y el huevo así es como nos queda la mezcla y si tu esposo es como el mío que no le gusta comer puras cosas con verdura pues también te puede hacer falta tantito queso para cuando estés armando las tortitas de tu esposo se las pongas le pongas un cachito de queso adentro una vez que ya esté la mezcla lista ya nada más queda tomar un puñito de la mezcla con la mano darle forma de tortita y ya las vamos a poner a cocer todas nuestras tortitas hasta terminar con la mezcla vamos a calentar nuestro sartén y agregar un poquito de aceite en este caso yo voy a usar tantito aceite de oliva de este que es en aerosol pero nada más le voy a echar un chorrito al sartén para que no se frían las tortitas sino nada más que queden cociditas ahí ya le echamos un chorrito de aceite de oliva para que se puedan cocer bien las tortitas y ya que esté bien caliente vamos a poner las tortitas vas armando tus tortitas hasta que se te acabe la mezcla y así nos quedan nuestras tortitas de papa con verdura es una receta también muy fácil, muy práctica, muy rápida que la puedes hacer llegando de casa cuando andas cansada llega, saca las papas que ya tienes las cocidas y pas, hace las tortitas así rápidamente espero estarles subiendo más recetitas de lo que hago todos los días de comer tratando de que sean saludables, económicas, fáciles escucharon la voz del exatlón es porque me estoy viendo, me encanta ese programa y mientras cocino me pongo a escucharlo gracias gracias